bueno empezamos a ver y es con la voz vale un tracker modular que algunos alguna vez alguna vez he dicho que haría mirar y hacer algún tutorial y bueno nunca es tarde a ver empecemos vale tenemos la opción de como cualquier otro software abrir guardar y etc etc vale es gratis no hay ningún tipo de carga podéis hacer una donación igualmente a oscar y oscarita melin que es el desarrollador y bueno como veis los menús son bastante escuetos vale son muy muy limitados todo lo que ya podáis ver vosotros vale el hard disk recording el cpu monitor todo esto de aquí ya le veréis las funciones no queda no hay ninguna cosa oculta en preferencias encontraremos el driver que antes había probado bueno no publicar el vídeo pero había intentado cambiar el driver al antiguo direct x pero la mejor solución que yo encontrado es tirar el whatsapp y vale bueno le diré que sean los auriculares porque trabajando ahora mismo con auriculares y para adelante lo puedo decir que sea exclusivo entonces sí que me quedaría sin audio pero bueno tiremos el del compartido vale supongo que bajará un poco el rendimiento la cosa está en que si lo veis get stream latency son 11 milisegundos vale es bueno para no ser un asio dedicado y para ser una tarjeta integrada es muy rápido aquí veréis que tenemos bueno la opción de añadir directorios para las formas de onda cosa que queda bastante descartado porque ahora bueno antiguamente se utilizaban directorios ahora ya no vale luego veremos que la que la web table vale bueno tiene a ser el disco duro directamente aquí las entradas y salidas midi como veis esto es el portátil aquí no hay nada conectado ahora mismo vale todo se dispara desde el teclado y y pro y basta bueno tiempo de respuesta 5 mil segundos que es esto ni idea vale hay cosas que ni yo mismo sabría explicar habría que preguntarle a oscar y lo mismo ni se acuerda pero bueno siempre es posible vale aquí pues bueno como veis trabaja con múltiples hilos de hecho para instalar bus en windows 7 tendréis que instalar el service pack 1 y las bueno hay unas extensiones de microsoft vale que ahora no recuerdo cómo se llaman y que instale hace poco da igual total pues las pedirá el propio las net extensiones net 4.5 si no recuerdo mal vale o las 4.0 aquí se le puede cambiar la manera de visualización vale para que se vea más osillo más alegre o más bueno más mejor es igual yo a mí me gusta el pixel plus de este o el machines este vale perfecto bueno como veis tendremos aquí un bueno como un poquito de de parámetros más parámetros estos serían los parámetros de la máquina la máquina que tengamos seleccionada y aquí podemos meter dispositivos y en esta más dispositivos estos son todos los plugins que venían bueno venían que se han ido desarrollando para bus vale no están todos aquí faltan bastantes pero sí que muchos aquí podemos buscar por ejemplo de light vais a dar una lista de la es interesante si ponemos distorsión nos podremos bueno pues es que no toda la gente que hace distorsiones les llamaba distorsión distorsiones se hicieron cientos 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 de plugins de distorsión y más o menos todos hacía lo mismo alguno lo hacía mejor otro peor pero no sé bueno salvo ciertos desarrolladores como cian face y que yo recuerde furspils y ld bueno no recuerdo demasiadas soluciones muy alternativas vale aquí podremos vale meter pues yo que sé desde sintetizadores a efectos vale plugins de muchísimos tipos no 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 todos tienen por qué generar o procesar sonido también hay tipo control vale como éste bueno no sé ni lo que hace no asign he's on hard vale bueno hay plugins de control los hay os lo digo algo típico pues mira la root 808 vale está este dispositivo lo capó roland porque es una imitación si no recuerdo mal estaba basado también en muestras o sea que tampoco es que sea una gran un gran alarde de síntesis pero bueno si vamos espera que hay ido muy rápido f3 f2 vale bueno habéis visto que ese es arrastrar vale pinchar y arrastrar vale ya tenemos un nuevo dispositivo los que nos dé la gana aquí ya dice crash bueno pues no se usa total tampoco es que son así demasiado bien vale estos son los dispositivos vales esto es un set de plugins que hay que descargarse al instalar voz suelen ser unos 40 megas me parecéis tras descarga pero bueno valen la pena por por ciertos plugins la 808 por ejemplo suena bastante bien y bastante apañadita no es que sea ninguna maravilla pero ayuda ayuda vale a trabajar lo que sí que tiene es que a veces peta vale peta y se cuelga todo o puede ser que no podáis abrir el proyecto por lo que tendréis que ir a la carpeta de efectos vale no sé si la tenemos por aquí descarga el bus no audio tendréis que ir a bus y y quitarle el dispositivo cosa que es un poquito peligrosa porque puede ser que no cargáis la canción pero bueno luego venís aquí lo buscáis vale aquí no estará estará en el paquete y el paquete no sé dónde se guarda vale así que cuidadín con estas cosas probarlas bastante antes de guardar nada bueno esto es un dispositivo antiguo y este era problemático vale porque estaba hecho más para el antiguo bus no para el nuevo de hecho en el nuevo en las que lo he usado no me ha dado problemas y ya fue en las anteriores versiones o sea justo en las últimas las primeras que sacó de del primer bus o sea perdón las primeras versiones del nuevo desarrollo de bus que fue a partir del 2008 si daban problemas con este he guardado bastante si aún no me ha dado ningún problema vale veamos o sea tenemos el dispositivo vale creado lo podemos crear por arrastres aquí vale tenemos un delay aquí veis que es una flechita que ha insertado vale clic o sea mayúsculas y clic y conectamos vale o botón central del ratón y vamos a tener conexión vale si le damos aquí un clic y podemos cortar o podemos meter algo vale no es la intención ya tenemos el delay insertado de hecho ya va bien que esté ahí vale que le podemos decir enviamos menos señal al delay o podemos abrir aquí y decirle vale que es aquí también podemos ajustar los niveles y con cuidado con esto podemos mover con la rueda del ratón vale va muy lento con el cursor con las teclas también va muy lento y en este caso mejor con el ratón vale aquí por ejemplo si que la rueda sale a cuenta o el cursor vale el cursor del teclado del ordenador vale si le vamos dando al tabulador podemos ir cambiando de parámetro ops 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 bueno se me ha ido el foco perdí el foco vale no sé qué he hecho debo haber hecho un destrozo bueno cargamos el foul tenemos un gestor de presets muy apañaico podemos decir por ese 0 1 vale por escrito de todo menos lo que tiene que escribir vale pues preset add vale y ya lo tendremos ahí preset 0 1 que sabemos que en el preset hay que meter un comentario pues comentario perdón bueno ya está así pues update pan vale ya tenemos el preset aquí nos vamos al preset y sale el comentario eh es útil el preset no pues delete venga pim pam se puede también importar en este caso estaría bien tener eh la instalación antigua de boot vale que no la tengo aquí bueno pues tenemos un plugin vale y un preset podemos meter también algún vst sin problemas la otra manera de añadir efectos aparte de esta y de botón derecho new generator o efect vale da igual eh un sortes en este caso hay una opción de crear un menú sobre o sea sobre cómo se van a ordenar los presets o sea los presets los plugins pero en mi caso no lo tengo al día la verdad es que tampoco es que no suelo tirar de esto vale suelo tirar bastante de la opción más rápida que es hacer un clic en la pantalla generalmente cuando estáis en la pantalla de vista de máquina ya ya está activo y escribir C H A R charlatan vale o bueno con la C H pues ya podría ir a buscar vale charlatan o así o directamente le podría decir chismachín charlatan charlatan venga darle clic y va adentro vale conectamos F4 vale ahora ya tenemos el patrón patrón de uno y patrón de otro vale podemos ponerla quizás marcamos el cero si veis aquí al lado nos saldrá la lista de las opciones vale el guión es mute la coma es brick y el cero será el patrón cero vale si entramos al patrón con intro vale con intro vamos de una vista no no vamos de una vista a otra porque ah si claro porque al mostrar este editor ya no nos vamos al de atrás vale sería F4 y F2 como se hace para mostrar este editor que no viene demostrado por defecto vale hay que venirse a settings y hay que venir a opciones de secuencia vale y pone hide editor pues vale si le ponemos true se esconderá y venimos aquí hacemos intro y vamos cambiando del editor de patrón al editor de secuencias vale bueno el editor de lista de patrones pero como a mí me gusta más el otro editor no sé por qué pero me gusta más estaré acostumbrado a que sea así le decimos se pueden ser editor hicimos false que me lo enseñe y ahí veo los patrones de cada uno vale la cosa está en que ey que pasa aquí bueno lo normal es que de aquí subamos arriba ahora no sé dónde estoy vale ahora sí la cosa está en que como hay tan pocas líneas no me acabo de aclarar vale a la que vamos a entrar en la 808 creamos otro patrón con control intro vale intro ahora estoy en el patrón intro otra vez y estoy en el secuenciador pues pongo dos patrones del 00 y dos patrones del 1 vale 00 que quiero pues venga un bombo a cuartas control 4 para que me salte 4 espacios cada vez que meto un de esto una nota vale un golpe podría haber hecho control 8 ahí veis que aquí abajo sale lo que estoy reseteando vale o sea lo que estoy ajustando esto o sea la primera columna es el b de trigger vale el bombo bombo la segunda columna es la caja y bueno yo sé que por aquí tenemos el hat cerrado y el hat abierto vale pues hacemos control 2 y si os fijáis en algún sitio no sale bueno es igual resulta que cuando le demos saltar a 2 vale lo normal sería que fuera control 1 no se que pasa maraca pues venga va sacas vale lo normal es este comportamiento pero si sabéis que tenéis que hacer una línea un poco larga pues podéis pasar por control 2, control 4, control 8 lo que sea vale por ejemplo aquí quiero un hat abierto vale para borrar hay que utilizar el punto si utilizáis suprimir se os borra todo vale suprimir aquí por ejemplo pum veis la línea de abajo ha subido la opción sería ahora hacer insert pero claro a veces puede dar algún susto vale solo se borrará esta línea solo esta de aquí vale esta de aquí no se borrará si aquí pongo algo y aquí borro la otra no se borra vale o sea que el suprimir puede ser también potente por el tema de que bueno potente nos puede ser útil en ciertos momentos en que necesitamos borrar eso vale aquí le damos al botón o sea el punto que diga control 1 y punto vale opcionalmente también podemos hacer con el ratón la selección y no suprimir perdón bueno control x vale nunca me he preocupado de buscar una alternativa el control x me ha funcionado siempre bien no sé si control suprimir no 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 control suprimir borra el patrón perdón bueno pues aquí tenemos un patrón típico y clásico vale con mayúsculas y cursos también se pueden hacer las selecciones copio vale y me voy por aquí al patrón siguiente o con control más a ver mayúsculas más y menos es que esto debe no tener bueno nos vamos al siguiente patrón y ya está vale desde aquí nos podemos mover y también está el comando aquí vale o sea el más y el menos del teclado numérico nos permitirá movernos al patrón anterior al siguiente vale eh eh el control más eh hace una línea más lo que pasa es que al estar en una máquina que no soporta múltiples voces por así decirlo no se puede hacer no se puede añadir nada a ver vámonos al siguiente patrón y aquí pego control v vale veis que lo ha pegado en cualquier sitio o sea con ese hay que ir con cuidado vale en el editor normal de buzz no pasa eso estamos con el pattern xp eh bueno hemos hemos insertado unos plugins hemos visto que se pueden añadir efectos le doy f5 y ahora está sonando aquí el patrón vale eh bueno este le podemos meter un redoblillo aquí pero vamos no lo vais a escuchar o sea que tampoco no hay ningún ninguna maravilla eh una maravilla que ver vale aquí tendríamos estaríamos metidos en el editor del charlatan vale si venimos aquí seguimos en charlatan vale y bueno yo aquí no necesito ver tantísimos parámetros no me gusta vale aquí veis que pone track parameter track command value track command track parameter value eh no necesito yo con que con saber la nota donde empieza vale la velocidad y el delay de nota y el punto de corte por si queremos hacer notas muy cortas o queremos hacer que la nota empiece fuera de negra vale con algún poco de de humanización de como de group de movimiento pues con eso me basta o sea que me voy a f3 no me vengo aquí y le digo columnas vale y tenemos la opción de decirle no quiero ver nada quiero ver la el nivel de salida panorámica y bueno panorama más que panorámica vale y dejamos los valores de nota típicos así es un poquito más controlable si abrimos a ver si damos doble clic aquí sale el editor grabador vale ya puedo tocar notas ahora vale el stop no funciona por el grabador vale el stop es f8 ahora estoy haciendo sonar charlatan creo que no sonará bueno total que si vengo aquí perdón si si le doy a f7 ya podré grabar directamente vale que no perdamos el foco pues si no no graba vale no es que haya hecho ninguna obra magnífica como veis eh soy tan bueno que lo hago todo cuantizado vale bueno pues no cuantiza le obligue esto lo quería lo iba a poner antes pero bueno le he pedido al adaptador que me cuantice las notas hay que venir al propio bueno al propio menú si venimos aquí tenemos la opción de ver vale desde aquí se puede ver preset factory pim pam bueno algunas opciones que da el adaptador de pola que este si apretamos las teclas f2 f3 f4 veremos f2 es el gráfico vale f3 son todos los parámetros menos cuantos y f4 son opciones vale opciones para el dispositivo aquí pxp pattern xp midi vale row quantize y record note off bueno record note off será para que la nota se calla vale si no le matáis la nota si no hacéis un note off probablemente os queda alguna nota por ahí muerta bueno muerta sonando y tendréis que darle a bueno a al plugin pararlo y hay veces que ni de esa manera hay que eliminar el plugin para que se calle vale vamos al como veis aquí bueno aquí son opciones vamos al menú que hay del propio plugin vale del propio adaptador polack preferencias vale botón derecho sobre el la cajita y las preferencias veis que este es el adaptador vale de polack los demás no están esas preferencias no hay vamos que cada cada menú es un poco contextual de cada máquina vale bueno pues preferencias vale opciones de globales global 2 vale aquí veremos los directorios donde hay que buscar los plugins y todo y aquí las opciones del propio plugin no la explico porque hay muchísimo que explicar pues bueno las las opciones de entrada interesantes son esta del pxp rocuantais vale que ayudará a que no tengamos que estar corrigiendo las las descuantizaciones que hagamos con el teclado que siempre se pueden deshabilitar para ganar un poco de expresividad aunque bueno si si tiráis con un portátil barato o con algo de malas prestaciones es bueno es mejor dejarlo activado y luego darle la darle el feeling nosotros vale y luego el all notice off on stop vale esto nos ayudará que cuando hacemos f8 a cuando paramos se calle todo vale nos ha sido un aviso de que hay que reiniciar bus para ciertas opciones pero bueno para esto no vale se ha callado si no le hubiéramos puesto el set al notice off como era al notice off on stop nos hubiéramos encontrado que como el patrón no ha llegado cuando yo he silenciado la nota si el patrón en el patrón nos quedamos cuando una nota está sonando esa nota se quedaría colgada vale por desgracia no puedo grabar el audio todavía vale así que no bueno esto es un patrón si veis la nota se ha quedado aquí colgada hacemos stop y se calla oh que milagro bueno pues bien esto antes no se podía hacer vale aquí bueno la edición de notas es vale además aquí una vez tenéis la octava pues podéis venir con el teclado numérico bueno con los números con la parte numérica del teclado alfanumérico vale las teclas numéricas no se pueden utilizar y podemos hacer una edición de octava rápida vale a lo aleatorio bueno pues algo así sería muy sencillo de conseguir vale subir el archivo para que veáis lo sencillo que es conseguir un como un arpegiado medio aleatorio sin hacerle más al esfuerzo ahora le podemos hacer un envío aquí le decimos que el abel dry 0 al 25 por cien tiene diferentes modos bueno no está mal el iphone vale cuatro tics trabaja con tics y luego te permite hacer ajustes con samples cada plugin será diferente vale eso puede ser una ventaja o una desventaja pero bueno este en este caso es mono y la salida probablemente sea estéreo pero bueno no es ninguna maravilla aquí las máquinas antiguas vale more machines podemos encontrar por ejemplo el panzer de la y vale esto es un de la y de verdad de la y de verdad porque bueno porque es estéreo y es multitap ahora solo tenemos junta vale la manera de añadir más tabs más bloques como este de aquí es entrando en el editor de o no sé si desde aquí se podrá hacer no desde aquí no se puede vamos a f4 yo siempre lo había hecho así venimos a este panzer de light vale y aquí hacemos control y más del teclado numérico teclado numérico no alfa numérico en este caso y hemos añadido cuatro tabs vale bueno venimos otra vez f3 abrimos el editor le metemos un poco de envío quitamos esto de aquí bueno y escucharéis el resultado pero no no se puede escuchar ahora vale vamos ajustando los diferentes tabs y wet 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 necesitamos que el dry sea cero dry r dry r dry am cero ay dry r vale esto es porque permite panear la señal de entrada bueno delay unit ticks ticks partido por 156 vale o sea se puede ajustar de diferentes maneras el delay lo mejor son los ticks que son los golpes que da en cada o sea cada 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 esto es un tick vale tic 0 1 2 3 aquí empezamos desde cero ojo e bueno fb sprint pues este outside e inside y este lo abrimos para allá wet amp de hecho aquí uu 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 todos conocéis charlatan vale está bastante bien dotado teníamos también por aquí un pequeñín que es infecto espera machines infector vale como veis hay dos uno es la opción del propio plugin debut y otro en adaptador ust vale cuál es mejor no lo sé yo te opté por el ust que da algo más de posibilidades y el infector la idea era que fuera algo parecido al virus lo que pasa es que se quedó en el virus vale no tampoco es que sea que haya ido mucho más allá bueno vemos que el interfaz de bus clásico es éste vale el de los deslizadores y aquí tenemos por suerte un montón de presets yo que sé vamos a buscar unas cuerdas aquí esto sí que no se puede no sé si habrá alguna opción para buscar fine fine toma ya trans strings probamos ah no cerramos y probamos hola bus bueno no siempre tiene que sonar algo bueno debe tener algún algún pollo algún pollo que no me gusta nada es igual vale si picáis en la pantalla mientras estáis tocando notas saldrán cosas así vale siempre escape para salir del menú o sea si aquí se os va la mano pues escape y fuera bueno como veis tenemos los presos por aquí vale toda la lista heavenly strings 2 esta parecía que no iba bien y desde aquí se puede cambiar para arriba para abajo o con el cursor también vale izquierda y derecha la flecha izquierda y flecha derecha se puede cambiar esto de aquí es la polifonía no lo he dicho antes vale y es la cantidad de voces que vamos a tener disponibles yo creo que con ocho hacemos un poco como voy a tocar desde un teclado y no desde un teclado de ordenador y no un teclado propiamente vale aquí si queremos hacer un pad necesitaremos un patrón un poco más largo vale como veis voy cambiando entre el editor f4 f2 f3 aquí sin bueno sin ningún tipo de 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 prejuicio antes había dicho que las columnas no las quería tan bueno tan completas bueno pues vamos a quitar parámetros otra vez check parámetros nota 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 y esto sería bien que fuera por defecto pero bueno añadimos vamos a ponerle en vez de cuatro compases le vamos a decir bueno cuatro compases cuatro tiempos ocho no vamos a poner 16 para tener una vuelta bien larga para meter ahí unos acordes vale acordes es el teclado de mi portátil bueno pues a ver vale suena vale pues paramos vamos a ver f7 y aquí la lástima es que no tenemos un como un trigo vale para poder grabar a la que nosotros le damos bueno seguramente si lo haya hay alguna opción para que se play se dispare desde la primera nota que toquemos así que la opción rápida es darle al play de la récord y y confiar en que se haya grabado cosa que no ha sido así vale como teníamos el patrón activo no ha grabado nada bueno veámoslo aquí vale vale y ahora viene cuando me chotea y me pone de los nervios estamos aquí a ver abrimos el editor me gustaría saber por qué esto pasa a veces y a veces no pero bueno vale como he sido bastante patético pues ahora voy a tener que retocar vale vale como veis lo auto desde el teclado sin tener que molestarme bueno como veis no creo que lo veáis pero no me tengo que molestar todo es cuestión de tirar de suprimir y de insertar y todo a su sitio lo que pasa es que evidentemente si aquí suprimimos todo lo que viene detrás se mueve vale ventajas de este editor pues sería coger y decirle en vez de enseñarme tanto de esto vale tanto tanto patrón que no necesito ver tanto tanto tic pero voy a decir que rows per bit pues uno vale y pim y aquí lo tengo bastante más rápido y más compacto no veremos los note off bueno los podemos meter si queremos o no vale le ponemos uno al final para evitar qué se quede sonando cuando el patrón se acabe o podemos alargar el patrón decirle que sea de 17 movemos esto para abajo eps esos volúmenes ya silenciado bueno bueno e e e e e